Un grupo de vecinos denuncia al administrador de su edificio por el robo de los fondos del condominio después de que perdiera una millonaria suma apenas seis semanas después de asumir el cargo. El acusado ya registraba otras querellas por los mismos delitos en otros lugares. ¡Sale bonito! No, pues sale al tiro. Ven a explicar. Aprovecha y sale la tela acá. Que nos robaron de los fondos de reserva. Que aquí tú puedes ver que esto no es un edificio de lujo. Usted lo que tiene que hacer es detener a un delincuente que se ha sorprendido y flagrante. Y escondido estaba a poco. ¡Sale el torse y vuelve a la planta! ¡A ver el depósito del tiro! Penoso ver a nuestra gente también sin pagarles, sin nada y confiando en estos sinvergüenzas. La indignación se apoderó de los vecinos de este condominio en Las Condes. No estaban dispuestos a dejar ir al que apuntan como responsable de una millonaria estafa mientras trabajaba como administrador de la comunidad. 20 millones de pesos que tenían en su fondo y que hoy desaparecieron junto con el sueldo de algunos trabajadores y todas las promesas de una nueva administración. Que empezó a hacer cosas casi como maravillosas. Que no podíamos creerlo. Que en tantos años ninguna otra administración había hecho esto. Así fueron creando la confianza. Así que triste, penoso y confiando en estos sinvergüenzas que están acostumbrados a hacerlo. Y es un profesionalismo pero impresionante. Apenas seis semanas alcanzó a estar en su cargo hasta que distintas irregularidades comenzaron a hacer dudar a los vecinos. Todos los millones que teníamos, que eran alrededor de 20 millones de pesos, lo que teníamos en los fondos quedan 450 mil pesos. Están todos los cheques que usted estáis firmando. ¿Por qué estáis firmando tanto? Y yo le digo, bueno, yo no he firmado ningún cheque. Y ahí me manda los pantallazos de los cheques y ahí me di cuenta que me habían falsificado la firma. Lo encaré, le pregunté. Y el tipo me dijo, Felipe, esto es un malentendido, no te preocupes, yo te voy a devolver la plata el lunes de esta semana que pasó. Nos robaron nuestra plata, nuestro fondo reserva, que lo estamos juntando hace años. Porque uno cuenta con dinero, uno trabaja por plata, como se dice. Bueno, rabia, no impotencia porque uno no anda haciendo daño en la vida. Cuando se dieron cuenta, fueron a encararlo por el dinero perdido. Lo pudimos enfrentar, gritos iban, venían, él con el teléfono, no, yo llamé a carabineros, yo esto, yo estoy dando la cara. No, ha sido un tipo, pero último, último. No, 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 no. Yo se lo dije en su cara. Ese día cuando vinieron los carabineros, se lo llevaron detenido, me di el gusto. Esta primera denuncia logró visibilizar una multiplicidad de acusaciones en contra de este administrador, quien ha sido acusado desde el año 2019 por el delito de estafa y similares en otros condominios de la región metropolitana. Tienen que pagar los cheques de Metrogas y los cheques de Metrogas, en vez de ir a pagarlos, él los cobra personalmente y no paga Metrogas. Después dice que hay una falla de Metrogas y necesita hacer un empalme y le pide un cheque en garantía. Cuando es sorprendido, se va. Por otra parte, en los gran líderes, también hace lo mismo, empieza a incrementar gastos falsos y empieza a emitir, entregar facturas, por ejemplo, facturas de espejo. Incluso en el último modelo, en el edificio del Quisco, habilitó una máquina red compra, red bank, para que fueran a pagar los gastos comunes. La gente pagaba los gastos comunes pensando que se le estaba pagando al dinero de la comunidad. Y cuando ven, resulta que esa máquina de tambor estaba habilitada para su cuenta corriente. Pero, ¿cómo alguien pudo ser capaz de realizar estos delitos sin ser sancionado? Desde la Asociación de Administradores de Edificios y Condominios, niegan que esta persona pertenezca a su gremio e iniciaron una investigación. Como gremio es un balde de agua fría porque luchamos todos los días por mejorar la imagen de las personas que administramos comunidades. Nosotros realizamos una investigación por el nombre de este señor. Él nunca ha pertenecido a nuestro gremio, nunca ha estado en los registros de nuestro gremio. Las personas primero tienen que postular. Una vez que postulan, tienen que rendir un test de conocimiento. Después de eso, tienen que enviar papeles, por ejemplo, certificados de antecedentes y papeles que acrediten que son administradores. Y finalmente, tienen que demostrar que están administrando. Actualmente, este hombre se encuentra querellado con causas vigentes, pero no ha sido formalizado aún, a pesar de que el Ministerio Público ya dio la orden de investigar. Mientras estos vecinos siguen esperando que se les devuelva el dinero que habían ahorrado por años.